Bienvenidos a Truxy Trailers Y hoy amigos tenemos un Chevrolet Bison 6x6 Y vamos a ver que configuración le podemos hacer O sobre todo que carga podemos llevar para desbloquear Un garage que se encuentra en este mapa mas adelante Vamos a explorar esta zona, nos vamos de frente Y que les parece si desbloqueamos este garage Esta bloqueado, necesita 4 puntos Y hay unas cargas que son de 2 puntos únicamente Entonces pues vamos a ver amigos Encendamos la maquina Mucho humo, mucha contaminación Vamos a darle un poquito para adelante Solo un poco, solo un poco Ay carajo tenemos acá una pared Esperenme, esperenme, esperenme Déjenme acomodo bien porque vamos a ver Las opciones de remolque que tenemos A ver ya está, nos pusieron por ahí 2 litros de combustible Este remolque cisterna No, ese no es para desbloquear No, no, no Un remolque de garage 2 puntos de garage y necesitamos otro Oigan chequen las ruedas de esto Es de un, esto es de tren verdad Vean, esto es una rueda de vagón de tren Wow, eso está impresionante A ver, vamos a checar otros Tenemos para troncos Y el último es el de, a ver Este cual es Es para cargar combustible, no Este no nos sirve ¿Qué les parece si nos llevamos este? Que parece una casa con unas ruedas de ferrocarril Vean eso ¿Y podrá nuestro camión? A ver, vamos a ponerlo a prueba Ya lo tenemos bien Ahora, ruedas Ok, vamos a poner tracción en todas las ruedas De una vez, tracción total ¿Podrá o no podrá? A ver, ahora sí Esta es la venganza del Chevrolet Bison Porque ya lo habíamos metido a estos terrenos Y realmente le sufría demasiado Pero vi a Mod, la comunidad de ModRunner Pues miren Hace magia Y ya hicieron este modelo Que tiene unas ruedas gigantescas Y aparte Está jalando Ese remolque Que tiene unas ruedas de tren Vaya Que Simple y sencillamente Se encajan en el terreno Pero va bastante bien A ver, a ver, a ver Espérense, espérense, espérense ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Aquí todo es derecho Ok, sí Vamos bien Vamos, perfecto Y a pesar de que no tiene peso Tiene una buena tracción Se defiende Bueno, es que las ruedas Son bastante altas Son enormes Venga, venga Lo podemos sacar de esa situación Eso es Y más adelante Tenemos una desviación Hacia la derecha ¿Es esta? No, esa no creo que sea O sí será esa A ver Vamos a checar No, es más adelante Sí, seguramente es más adelante Esa no creo que sea No, es más adelante todavía A ver si no nos pasamos Y ya nos vamos para otro lado Esperemos que no Bien, bien Quemando ruedas Quemando ruedas Vamos a bajar A primera velocidad Tenemos cinco velocidades En el camión Pero hoy vamos a utilizar Pues vaya Marchas bajas Eso es Con cuidado Con cuidado Y ahora sí Vamos a checar Hacia la derecha Debemos de tener Una salida Hacia una parte Que parece como lago Ahí está Ya la tenemos Muy bien Nos atascaremos aquí A ver amigos Saquen la lotería ¿Qué dicen amigos? ¿Nos atascamos o no nos atascamos? Híjole Venga, venga, venga Sí puede, sí puede, sí puede ¿Qué tan profundo es esto? Yo le voy a dar sin miedo amigos Porque traemos una buena altura del camión Entonces Venga, 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 venga Sin miedo Sin miedo Sin miedo Derecho Perfecto 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 Aquí como que se empieza Vean todo lo que se hundió La parte delantera Venga, venga, venga Aquí como que la atracción Está sufriendo Está sufriendo la atracción Como que se quiere buguear Más bien, ¿no? A ver Vente, vente por acá Vente por acá Vente por acá Como que se buguea, ¿verdad? A ver Vamos a cambiarle ya de velocidad Vámonos a la segunda A ver si esta ya jala mejor Y aquí tenemos que ir Hacia la izquierda Y el garage Está demasiado cerca Nos va a alcanzar Hasta el tiempo Para ir por otra carga Vamos a ir por otro remolque Vean la casa Como va Y sí va a llegar, ¿eh? Miren Perfecto Perfecto Todo bien amigos Todo en orden Y llegamos Garage bloqueado Este garage Es el que vamos a desbloquear A ver Ahí está Un poquito para adelante Ya lo tenemos Y entregamos esta carga A ver Ya Descargar Perfecto Nos hacen falta Otros dos puntos Para tener este garage Disponible Entonces Hay que regresarnos Y hay que ir otra vez Por una carga No, pero tiene Esto es bug, ¿no? ¿Verdad? Es como el bug A ver No le quiero dar tanto Venga, venga, venga Venga, venga Ahí está Ya, ya, ya Ya con eso es posible Ahora sí Vámonos para adelante Vamos a meterle Más velocidad ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que es un mod Amigos Entonces Pues todavía trae como Algunos detalles De diseño Algunos detalles De desarrollo Pero se agradece Porque la comunidad Vean Ya está Ahí se quiso parar Porque la comunidad De los mods Pues vaya Es muy grande Se desarrolla Y pues tiene Este tipo de colaboraciones Y se agradece Se agradece Que Ay, ay, ay Ahí como que Ya no quiere A ver, espérenme Déjenme Le quito la tracción En todas las ruedas Ya no se mueve A ver, espérenme Si no vamos a tener Que rescatarlo Vamos, vamos Vamos, vamos Ya se nos atoró Aquí, vean Ya se buggeó No puede ser A ver Ya no puede Ya no puede Ya no puede Ya se descompuso Sí Rellena el tanque De combustible Ay, no inventen Es el tanque De combustible No puede ser Pues con razón Es el tanque De combustible Ya me estaba Acabando el combustible A ver ¿Dónde está el Ahora sí que ¿Dónde cargamos combustible? No, pues vámonos Al garage Amigos Ya no alcanzamos A regresar Entonces lo que Tenemos que hacer Es rescatar Al garage Miren Ahí está Ya regresamos Al garage Uy Nos pusieron De este lado No puede ser Ahí Pues no No tenemos Esto A ver Vamos a checar Que otro vehículo Tenemos aquí disponible Uy Un vehículo Bien pequeño A ver si podemos A ver Espérenme ¿Creen ustedes Que podamos Con este vehículo Sacarlo De aquel lado Y más que está Pues vamos A ver Vamos a checar A ver Espérense Y tenemos Un maletero Aquí es para combustible Sí Pero no tenemos Combustible aquí Ok Entonces A ver Vamos para atrás Este es un UAS Es un UAS 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 A ver Ya Vamos a agarrarlo De todas maneras A ver A ver si alcanzamos Espérense Rueda de recambio Pero este no tenemos No No tenemos combustible Si no hemos cargado Amigos Como diablos Vamos a tener eso Entonces Vamos a quitarle esto Le ponemos otra vez aquí Lo agarramos Y ahora sí Vamos a intentar Sacarlo de ahí Es que ya se buggeó Vean Se buggeó ahí No ¿Por qué? Bug Simulator Espérenme Entonces Lo que vamos a hacer es Lo que vamos a hacer es Llevarnos el carro Con este No Este no va a poder pasar el carro A ver Espérense Vamos a ver si podemos otra vez Rescatar este A ver Venga Rescátalo Ya Por lo menos que caiga Eso es Ya cayó de este lado Ya Ahora Tenemos que jalarlo Con el otro carro A ver Ahora sí ¿Creen que pueda? Miren Ahí se ven unos tanjes de combustible Pero no Ese no es combustible No están llenos Vaya Venga A ver Nada más es jalarlo poquito Nada más es Jalarlo un poco Y ya lo tenemos A ver Venga Vámonos Traccionen todas las ruedas Ok Venga 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 ¿Cómo de que no? Eso es Ya Aquí ya podemos cargar combustible Ahí está Ya lo tenemos amigos Ya Ya quedó Ya quedó Completamente bien Vamos a cambiar de posición Y ahora sí Ya nos cargaron 200 litros Pero Esos 200 litros Ya vimos que no nos sirven de mucho Por lo menos Llegamos la carga Eso es Ya funciona otra vez Y vamos a ponerle Otra vez A ver si alcanzamos a llegar amigos A ver si no se nos Buguea Le vamos a poner Esta otra vez Ya lo tenemos Y aquí tenemos que salir Hacia aquel lado Ahí Me voy a tener que echar de reverso Un poquito Venga Que no se buguee tanto Eso ya Ya lo tenemos Si estamos bien Claro que sí Vámonos ahora Para acá Ya nos han puesto Más litros Y ya Uy 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 Ya bien 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 Ya vámonos 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 Y ahora todo para el otro lado Y ya Venga 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 Tú puedes Tú puedes Que no se atore amigos Que no se atore Que no se atore Por lo menos que nos permita Llevar esta carga Ya la segunda carga Que problemas Que problemas Ya nos enfrentamos Con este camión Que se nos quedó Sin combustible Quería regresarlo Digamos que Hacer ese regreso Vacío Pero no lo puedo hacer Porque me quedo sin combustible Estamos justo En la frontera Digamos que Del alcance de combustible Si porque Vean el consumo 19 litros 20 litros Eso es demasiado El consumo Es muy Muy elevado El consumo Que tiene este vehículo No es aquí No en esta No es hasta la siguiente En la siguiente Nos tenemos que ir Hacia la derecha Vamos a meterle Más velocidad Madre mía Chequen eso El consumo Se dispara 55 litros Por segundo No por minuto Digo 37 Si ya le levanté El pie Si no me voy a quedar Sin combustible Venga 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 Si alcanzamos a llegar Alcanzamos a llegar Oigan Y ese auto El UAS Nos salvó Nos salvó Ese UAS Si no Si no hubiésemos tenido Ese auto Ahí simple y sencillamente No lo hacemos No te patines tanto Venga Venga No te patines Eso es Ahora vamos a entrar A la zona Donde tenemos Como Que será Como un Pequeño Pantano Un pantano Pero que no está Tan profundo Miren Ya están las huellas Pero Que les parece Si experimentamos Una ruta nueva Ahí está Ya atrasado Pero no Nos vamos a ir Más cargados Hacia la izquierda Venga 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 Y nos vamos a ir De lleno Ahí vean De lleno De lleno Venga Venga A ver Que tan profundo Está ahí 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 de frente De frente De frente De frente Que tan profundo Está Está muy profundo Pero vean La tracción Que tienen Estas ruedas Gigantescas Ya de repente Como que empieza A ser bug No No te quedes No te quedes No te quedes Todavía tenemos Combustible Vean El consumo Se dispara Como hasta 60 70 Pero ya Ya Vamos bien Vamos bien No Tiene una tracción Impresionante Muy buena Correcto Y ahora si nos vamos A poder regresar De vacíos Ay carajo No hay que hacer cuentas Antes de llegar Porque aquí Como que ya se estaba Quedando Como que se estaba Bugueando ¿Verdad? Entonces Que se bugueó O se quedó Sin combustible Quien sabe Como que también Se estaba bugueando Pero ya Ya casi llegamos No vamos a A echar campanas Al vuelo Porque todavía No llegamos Estamos por llegar Eso es Estamos por llegar Estamos por llegar Venga 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 Ya Ya casi lo desbloqueamos Ya desbloqueamos El garage Y aquí nos van a poder Cargar combustible Ahí está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos a descargar esto Garage Desbloqueado Y vean Ya nos cargaron Combustible Y ahora si podemos Hacer un regreso De vacío Un regreso Completamente Sin carga Y vamos a ver Que tal se comporta Ahí como que se Buguea ¿Verdad? Como que se Buguean las ruedas Como que de repente Empiezan a brincar Y pues vamos a ver Que tal nos va De regreso Vamos a hacer el regreso De vacío Nos vemos amigos En el siguiente video Adiós Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.